Saludos chicos, aquí haciendo un video bien corto para dar dos anuncios, dos grandes anuncios Uno es referente a poder ganarte un Colmoran, ser un ganador, verdad, de un Colmoran para el siguiente concurso Y el otro es para el segundo torneo realizado por la misma compañía de Battle Titan Red Button El segundo torneo de Battle Titan, primer torneo después del lanzamiento mundial Aquí les voy a estar yendo directo a lo que son los screenshots, como pueden ver allí Aquí es para el evento del Colmoran Aquí les traduzco Nada, la idea es cómo tú puedes participar en este concurso Primero que nada te recomiendo que te suscribas a la página de Facebook de ellos De Battle Titan Player Community Lo voy a estar enviando el enlace de la página de ellos Además de la página de Battle Titan Para que usted pueda entrar y pueda participar de este evento Para que usted se pueda hacer ganador también de un Colmoran T1, T2 o inclusive hasta 3-3 ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bien sencillo, simplemente tienes que tomar una captura de un Colmoran enemigo En el cual tú te encuentres Tú tengas un encuentro con un Colmoran enemigo Y de esa manera podrías ganarte uno para ti mismo Podrías ganarte un Colmoran para ti mismo Entonces aquí te da como la explicación De cuáles son los pasos a seguir Tomar la captura de un Colmoran enemigo Que te encuentres Puntos adicionales que te van a dar más ventaja Para poder ser el ganador de este concurso Es si por ejemplo el Colmoran está soltando humo O ya está en llama O en ese proceso que ya está como que se fue destruido Y ya está en el proceso de caer Pues son puntos que te van a dar ventaja Al momento de escoger un ganador Segundo Tienes que Tienes que administrar Esa captura En el canal de Submisión de contenido Tienes que subirle eso Ahí donde dice Contest Submission También le voy a estar Compartiendo el enlace De Battle Titan Oficial El Discord Porque ahí es donde usted va a venir Y Ahí es donde usted va a venir Y va a poner su captura Con el hashtag Take AIM Va a poner bien grande Con el hashtag Take AIM Y el concurso Este concurso Va a terminar Va a cerrar La sección va a cerrar El día 19 de diciembre El día 19 de diciembre Ese va a ser el último día Para usted poder Aplicar ¿Verdad? Su Su captura De De alguna Batalla que hubiera tenido Con el Colmoran Y ahí poder aplicar Para eso Pequeñas cosas a saber Solamente se va a permitir Una captura por jugador Si usted envía Más de una captura Por jugador Tiene que tener en cuenta Que lamentablemente La que puso previa O no se la van a contar O usted mismo Bórrela Porque solamente Le van a contar Entonces la última Que usted envíe Este Must be a Titan Pile Or a High Rank To Enter Este Y Debe ser ya Un piloto Titán O De mayor rango Para poder participar En este evento Entendría yo ¿Verdad? Que suele Podría verificar Con mayor información Y después Dejárselo llevar En los comentarios De quizás Sea necesario Que usted Sea partícipe De algún clan Porque Aquí indica Que Los reclutas Que visiten La parte De la introducción Este Posiblemente Tenga que ser Parte de un clan Si no Pues Como le dije Más tarde Le verifico Esa información Para que así Usted Sepa Si Simplemente Es cuestión De hacer esa captura Enviarla Y ya Entonces Y yendo Para lo que sería El primer Evento Después del lanzamiento Mundial Oficialmente Es el segundo Torneo De la compañía De Battle Tartan Realiza Ellos mismos Realizan Pero Desde el lanzamiento Oficial Este sería El primero Aquí está Versace El 40.000 Él es uno De los desarrolladores Del juego Y básicamente Ellos van a estar Seleccionando A los mejores Tres clanes De cada servidor Los mejores Tres clanes De cada servidor Ellos Se le van a nombrar Ganadores Y van a recibir Muy buenos premios Los premios En estos momentos No se sabe Cuáles son Puede ser Tanto como Más Celdas de energía Que es El dinero Del juego Puede ser Robot gratis Puede ser Pinturas gratis Puede ser Una pintura Específica Nada más Por ese evento Nada más Todavía no se sabe Pero si La misma compañía Lo va a premiar Ahora Tienes hasta Diciembre 27 Para poder Suscribir A tu equipo La lista Tiene que ser De cinco jugadores Y dos Sustitutos Tiene que ser Cinco jugadores Con dos Sustitutos Y el primer Juego Comienza El tres De enero El tres De enero Comienza La primera Partida Del Segundo Torneo De Battle Titan Va a ser Un cinco Para cinco Porque la Sexta persona Va a ser Un Un streamer Va a ser Un streamer Este Que es la persona Que va a estar Haciendo Como Va a estar Corriendo el evento En cuestión De ubicarse ¿Verdad? Porque esa persona Necesita tener Un might Y buscar El mejor ángulo Del mapa Para poder Ir hablando ¿Verdad? De acerca Del torneo Y llevarle Ese entretenimiento Y esa información A ustedes Este Eso va a ser Cinco para cinco Para que estas batallas Sean en directo Todo el mundo Pueda verla al momento Acerca de los hangares No pueden haber Más No debería haber Dos personas Con el mismo hangar Y los mismos setups Puede que Puede ser que quizás Tenga Que se yo Puede ser que tenga Los mismos robots Pero No puedes tener Un hangar Idéntico Eso incluye Almas Con los mismos setups Y todo Tiene que haber variación Entre los jugadores Nadie puede utilizar Un hangar De un solo tipo De robot Estamos hablando Con Tres maos Tres liras Sean Sailor Mites Tres colmora No Tiene que haber Diversidad Dentro de hangar En el momento De De competir Entonces Cada clan Anunciará Si va a estar Enviando Más de un escuadrón Para el torneo Si de ser así Es importante Que cada clan Verdad Se asegure De Identificar Los escuadrones Con el nombre Del clan Pero entonces Ponerle Escuadrón Alfa Escuadrón Bravo Escuadrón Charlie Escuadrón A Escuadrón B Escuadrón C Entiende Para que pueda Identificarse Entre cada uno De los escuadrones Y entre los ganadores Se van a escoger También A Quien va a ser El jugador MVP Durante el torneo Me imagino que Obviamente van a estar Observando Cual va a ser la persona Que mejor se desempeño A través del torneo Y Esa persona Lo van a A premiar Con 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 algo adicional Como ser el jugador Mejor Verdad De De Mejor rendimiento Durante Todo el torneo De los mejores resultados Y todos esos conceptos Verdad Que conlleva ser un MVP De Most value player Right Correcto Verdad So este Mi gente De verdad Si usted todavía No ha bajado Luego Battle Titan Y Quiere Participar Para este torneo O para futuros torneos Mi consejo Mi consejo Es que comience ya Les voy a compartir Los enlaces del juego En la descripción Abajo Este No solamente eso Sino que Quizás De no poder participar Para este torneo Estamos hablando Que en un periodo De seis meses Ya la misma compañía Ha corrido dos torneos Si este proceso Si este proceso sigue así Estamos hablando Que posiblemente Cuatro torneos Por año Se lleven Para Ya para Para los próximos seis meses Usted podría participar Para cualquiera De los otros dos torneos Que corran Si usted Si usted Aprovecha Ahora Baja Luego Empieza A jugar Se forma Su propio Clan O este Se une A un clan En el juego Y empieza A mejorar Usted podría Ser un partícipe De los próximos torneos Salir en directo Ser recompensado Por la misma compañía Ser reconocido Por la misma compañía Este Y velar Y honestamente Va a pasarla De maravilla Eso es todo por hoy Mi gente Ya para el día de mañana Debo tenerle La tercera parte Del video tutorial Que ahí Le voy a estar enseñando Cómo utilizar el simulador Versión 1.3 Para que usted sepa Específicamente Cuáles son los setups Que usted va a estar corriendo Con su robot Para que sea más Eficiente en batalla Y pues nada mi gente Hasta el próximo video Chau chau